Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades cómic para la tercera semana de este mes de julio por parte de Panini, comenzamos. Llega el nuevo ejemplar de grapa doble de Avengers, es el número 5, tiene un precio de 79 pesos y aquí nos anuncia Iron Man, el primer tomo de esta nueva serie que ya se estrenó en Panini Marvel. En Marvel Vintage llega Spider-Man Noir, un tomo hardcover con un precio de 489 pesos, recopila dos miniseries y unos extras. En Marvel Omnibus llega The Eternals de Jack Kirby, es el segundo Omnibus de Marvel Panini, este tiene un precio de 739 pesos, recopila The Eternals de 1976 del 1 al 19 y el anual de 1977. Vamos a ver algunos elementos de este Omnibus, chequen ahí, esta es la sobrecubierta, tiene también una galería de todas las portadas de los ejemplares que se recopilan en este tomo. Y aquí estamos viendo su comparativa de tamaños, como sabemos desde el primer Omnibus de Marvel Panini, estos tomos hardcover pues tienen un tamaño similar a los deluxe de antaño. Y bueno pues ahí está, lo van a comprar, déjenos sus comentarios. Ahora por parte de Panini Comics llega Star Wars The High Republic Balance de la Fuerza, un nuevo tomo con una nueva historia, precuela, tiene un precio de 199 pesos y recopila los primeros 5 de este título. Llega Star Wars en su volumen número 5, el camino a la victoria, recopila Star Wars del 2020 del número 26 al número 30. ¿Están juntando esta serie? Déjenos también sus comentarios. Llega el segundo Marvel Vintage, aunque este no es tan vintage como nos lo habían, bueno no prometido verdad, sino más bien comentado en las redes de Panini que iban a traer títulos pues noventeros, a lo mejor ochenteros. Pero bueno, llega Spider-Man Noir en esta línea, vamos a darle un vistazo, no sé perdón la reseña próximamente. Y bueno pues qué decir del segundo Omnibus de Marvel, ahora dedicado a los Eternals de Jack Kirby. Lo van a comprar, déjenos el comentario, yo tengo ganas pero es que no soy fan de los Eternals, no los conozco nada más, vi la película, lo siento. Pero bueno pues vamos a ver qué tal, si se consiguiera en algún momento una rebaja a lo mejor posiblemente. Pero bueno, pues eso es todo amigos, ya saben si van a sus cómics, ya sea a opuestos de revistas, Panini Points, tiendas Zambor, también en Liverpool, pues vayan protegidos todavía. Esto como una recomendación ya opcional, pero si todos se nos tornadan, se tapan como Batman, se laman las manos como Poncio Pilato, se desinfectan como el Joker y saludamos como en Wakanda. Cuídense mucho, nos vemos en otro video. ¡Gracias!